antes lo habíamos recibido pero déjenme también decirles a ustedes algo ustedes no han sido jamás y a Dios se ha dada toda la gloria ustedes nunca han sido ignorantes acerca de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de ustedes a través pues digamos verdad de todo lo que ustedes deben comprender y aceptar en la palabra de Dios como para que en realidad de manos míos ustedes no tuvieran ustedes no tuvieran la necesidad de que se les alertara se les dijera que está pasando que está sucediendo ustedes han sido alertados ya lo dije a Dios sea la gloria porque ustedes han recibido buena palabra del Señor en todo momento luego entonces ustedes han sido advertidos por así decirlo ustedes han sido avisados acerca de todo esto ahora yo estoy yo estoy dándoles a ustedes un estudio acerca de cómo ser un guerrero de oración del tipo de Daniel de Daniel no de Daniel García Lisiaga no no ese déjenlo ese olvídenlo ese no funciona estamos hablando del profeta Daniel bueno estoy bromeando para que ustedes estén contentos pero de alguna manera amados míos yo quiero ser muy serio gracias hijo yo quiero ser muy serio con todos ustedes amados míos acerca de que tomen con tanta seriedad las cosas miren miren yo les estaba diciendo como aún las fuerzas diabólicas están preparándose para una batalla y ellos saben saben perfectamente que el fin ya llegó que el fin ya está aquí y que todo esto ya llegó a marcar hermanos los tiempos creo que lamentablemente los míos los únicos que no están preparados y que no conocen son los mismos cristianos son los que están por así decirlo ausentes de todas estas cosas que el Señor nos ha dicho que estemos preparados y hermanos de verdad yo le pido al Señor que cada uno de nosotros podamos cada día ser más conscientes de la verdad de la verdad que necesitamos tener en nuestra vida a fin de que amados míos ustedes estén preparados porque hermano usted puede estar pensando usted puede estar pensando el arrebatamiento y usted dice me estoy preparando para el arrebatamiento pero hay otra cosa a la que yo tengo que mencionarles porque al arrebatamiento le antecede otro acontecimiento ¿cuál es ese acontecimiento? la batalla tan grande que los satanistas ya están preparando hermano hermanos miren sus niños están en un grave peligro déjenme decirles mis hermanos tuve que recibir la pues digamos la exhortación del Señor porque ya dejé los cultos de los niños al mirar que no que no llegan pero estaba hablando con mi hermano Efraín y le estaba diciendo ¿sabes qué hijo? pues por la razón y motivo por la que los hermanos no puedan venir con los niños yo creo que quienes están más interesados son los hermanos de internet así que yo voy a seguir hermanos si Dios me lo permite si ustedes oran por mí si me llevan en oración yo voy a seguir trabajando hermanos míos voy a seguir trabajando con sus niños el sábado normal si en forma normal a las 11 de la mañana y gracias a Dios que dice Efraín si pastor yo lo voy a apoyar y gracias de ver a Efra por tu buen corazón así que entonces mis amados míos vamos a vamos a continuar porque la batalla va a reciar escúchenme la batalla va a hacerse cada día más fuerte más grande así que para poder ya hermanos entrar en nuestro tema ya vieron ustedes dos tipos de batallas pueden decirme cuáles son las dos batallas por su nombre número uno muy bien Gadol y Tzabá esta batalla Tzabá ahora déjenme explicarles un poquito aunque sea lo que representa esta batalla Tzabá usted no puede saber mucho acerca de la batalla o de la guerra Tzabá hasta que no profundice usted hermanos míos en el estudio sobre esta clase de guerra en la palabra de Dios después de eso yo voy a ir despacio amados míos miren que yo no me estoy achicopalando no me estoy como dicen no me estoy cuarteando a pesar de que no sé por qué la verdad ni siquiera hubo motivo para que termine con mi voz tan deteriorada como ahorita no había motivo pero el motivo es la palabra Shara Bacajundara Macajanda y Shara Bacajaya hermano la palabra es el motivo por el cual Satanás viene y ataca de una manera u otra pero yo voy a seguir hermano déjenme decirles yo voy a seguir enviándoles a ustedes la palabra en vivo así que hermanos pues seguiremos en la batalla pero necesitan ustedes hermano seguirme por internet porque de alguna manera mañana tendremos nuestra vigilia velada que será con el motivo hermanos de que miren no sé cómo Dios desempeñe el culto el simple hecho de que usted esté ya sea a través de la internet ya sea que esté aquí en vivo con nosotros hermano esto confirmará el pacto que ustedes hicieron cuando tuvimos esta comunión el día de hoy ustedes a lo mejor esperaban una cosa más prendida y más así pero miren hermanos lo relevante es que ustedes están aquí verdad tuvimos tuvimos bueno ahorita sigue estando muy llena la iglesia gracias a Dios por todos ustedes en la mañana hubo más más este hermanos que estuvieron con nosotros pero lo que cuenta hermanos y que quede bien entendido es que están ustedes aquí yo se los dije ahora mañana yo entiendo habíamos pensado que iban a dejar de trabajar algunas personas me estoy dando me estoy llevando la sorpresa que también lunes y martes van a trabajar bueno hermanos por la causa o motivo que sea hermanos pues por favor síganlo por internet yo no voy a no espero hermanos suspender la velada no la vamos a suspender va a ser una mini velada porque a las 12 de la noche que es cuando estos satanistas hacen sus orgías matan niños que han secuestrado desde ahorita los niños jamás deben salir solos a la calle no importa que tengan 12 o 13 años acompáñense de alguien Salma nos platicaba de una compañerita que edad tenía esta jovencita 17 años wow es terrible es terrible todo esto y tuvieron que localizarla pues casi descuartizada a espaldas de la escuela es preparatoria es preparatoria a espaldas de la preparatoria y hermanos esto de verdad es algo triste por eso por eso yo he estado trabajando mañana mañana por la mañana no sé lo que el señor me dé para predicarles a ustedes mis hermanos de internet pero estaré tratando de hablar todavía algunas cosas sobre este asunto de bueno de todas estas cosas tan malvadas y perversas dejemos que el señor nos guíe yo solamente seguiré lo que el señor quiere que continúe pero hermanos ustedes tienen una responsabilidad muy grande y les decía hace un momento no quiero pasar por alto esto les decía que es lo que a ustedes más les preocupa irse en el rapto cuando que ya les quiero decir hay algo que antecede al rapto es una batalla que hay que ganar aquí en este tiempo y saben que santos es el momento en que debemos ganar esta batalla es ahorita es ahorita no es para de aquí a un año o dos años hermanos es para ahorita por eso les dije hermanos cuiden a sus niños mayormente en estos días es más hasta les voy a decir cuiden a sus gatos y a sus perros de plano de verdad de verdad así que hermano satanás no está jugando que quede claro están oyendo eso bendito su santo nombre aleluya gracias jesús alabado sea tu nombre jesús bendito 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 porque él busca lo mejor para ti para mí jajajaja jala jajajaja jajajaja alabado sea tu santo nombre jesús bendito el nombre del señor amados vayamos corriendo al libro de números capítulo 4 vayamos a números capítulo 4 libro de números capítulo 4 bueno se me olvida acostumbrarme yo les había comentado que me habían regalado los libros del tanaj y no me acostumbro a usarlos todavía porque necesito tener una quiero hacer una no es algo muy rapidísimo nada más que poner los nombres de del hebreo al español porque para buscarlos así en el en la biblia en el tanaj pues están en otro nombre tienen otros nombres entonces necesito tener aquí si yo digo números necesito que diga ahí números en hebreo para que yo vaya a mi biblia así que lo voy a hacer rápido en otra ocasión si si pero en los libros no los has visto verdad ni te los he enseñado porque a nadie se los voy a enseñar si a mi yerno están hijo si los tiene o sea en una hoja está los nombres en hebreo y a un ladito está en español entonces nada más necesito copiarlos para no estar batallando porque voy a estar como algunos de ustedes que tienen años de cristianos y todavía tienen que ir al índice para saber dónde está Abacuc existe eso sería el colmo no bueno a ver vamos capítulo y sólo voy a darles un pequeña visión de la guerra espiritual y de algunas cosas que podrá podría yo de alguna manera tomar para explicárselos pero hermano ustedes saben que entre más estudiamos la palabra de Dios la palabra de Dios se hace cada día más amplia así que uno aprende a respetar mucho más segunda de Timoteo 3 16 y 17 y sabemos entonces a ver todos que toda es inspirada divinamente y útil para enseñar para redactuir para corregir para instituir en justicia para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente instituido para toda buena obra obra ok yo no me sé lo último obra bien así que hermanos capítulo 4 versículo 23 números 4 20 que dije 23 4 23 4 23 a ver si ya están listos necesito que lo tengas también ahí Dani o a ver quien me ayuda después vamos a ver como dice de edad de edad de 30 años hasta 50 años nos contarás todos los que entrarán en compañía para hacer servicio en el tabernáculo del testimonio ok vieron eso ahora ya estamos bien dice anota en una lista todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo gloria a Dios vieron eso ahora entonces yo ya debo de estar jubilado porque yo pasé de los 50 bueno pero todavía tengo corazón de niño todos ellos entrarán en la milicia para hacer el servicio en la tienda de reunión todos entrarán la milicia anda aleluya todos entrarán en la milicia ahora amados que tiene que ver este versículo con lo que estamos estudiando bueno permítanme leerles lo que dice en hebreo lo que dice en hebreo de la edad de 30 años para arriba hasta los 50 los contarás todos los que entran en compañía para pelear la batalla y para trabajar en el tabernáculo del testimonio vieron eso una vez que hemos hermanos míos percibido lo que estamos haciendo será mucho más fácil para unirnos cooperar y hacer lo mismo es como un gran ejército santos hay diferentes rangos desde soldado raso hasta el general de 5 estrellas quien tiene el rango más alto en el ejército un general ok hermano ok el gran general de división wow perfecto gloria a dios pero un general no puede pelear una guerra solo él necesita soldados a todos los niveles y de diferentes conocimientos para ayudarlo a lograr la victoria así que no estoy tomando yo un como dijo Manu un general de división el general de división es Jehová de los ejércitos bendito su santo nombre pero yo aquí estoy tomando un cargo militar por así decirlo ustedes están en la milicia así que entonces hermanos yo no voy a poder ganar la batalla solo si hablamos de la hermana Higgs nuestra madre espiritual nuestra hermana reverenda Berenice Higgs ella no va a poder jamás ganar una batalla si no tiene sus guerreros y si no tiene o no cuenta con cualquier nivel que este sea pueden ser ya dije desde un soldado raso vieron eso yo recuerdo un antecedente hace muchos años cuando estábamos pastoreando allá en Tepeji del río me acuerdo que estaba orando por los diezmos como se acostumbra hacer cuando llegó una persona y yo estaba orando no sé por quién no me acuerdo obviamente y estaba orando porque siempre tomo sus manos para orar verdad por ese diezmo que ustedes entregan y estaba orando cuando de repente sentí una mano que se puso arriba de mí y empezó a no sé a decir palabras pero al momento que puso su mano en mí pues ahora sí que se cortó totalmente el espíritu abrí los ojos era un hombre que había entrado de la calle se había metido hasta adentro hasta el púlpito y estaba también poniendo las manos sobre la persona y sobre mí haciendo no sé qué cosa vamos cuál es el motivo de este pequeño ejemplo de que necesitamos soldados y no había nadie o sea no hubo nadie la iglesia estaba llena porque acababa de terminar el servicio pero nadie de los hombres que habían ahí se acercó para decir ¿dónde va usted? ¿dónde va? ¿quién es usted? ¿a dónde va? o sea no había nadie no lo hizo nadie y hermano uno debe de mantenerse a la vanguardia de lo que pase yo he tenido que decirles a ustedes cuando tuvimos esta guerra con estas mujeres palo les dije hermanos ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? y ustedes recuerdan que me propuse hacer una algo aquí en el pizarrón y fue un un bofetón pero de aquellos que me votó aquí y terminé aquí en el banco y casi tuve que dar vueltas para poder y de ahí yo les dije en la mañana de ahí no he sentido muy bien mi salud desde ese tiempo así que hermanos son batallas reales escúchenme y así como tú mencionabas hermano Lourdes decías bueno ¿y cuáles son los que ahora pueden entrar y no pueden entrar? y yo te decía ahorita pueden entrar todos porque las puertas están abiertas el Señor sabía perfectamente y déjenme decirles una cosa santos esto que voy a decir se los dije hace unos dos tres o cuatro meses no sé cuánto pero yo les dije el Señor ha dado oportunidad en un sentido en un sentido vamos a pensar escuchen esto es un ejemplo pero pongan atención en él en un sentido el Señor se ha ido a sentar allá se ha ido a sentar solamente para mirarlos a todos ustedes qué actitud asumen cuando vienen este tipo de espíritus que vienen a trabajar en oposición aquí en la iglesia ¿me estoy dando a entender santos? ¿o no? ¿alguien no lo entiende? o sea el Señor dice ¿sabes qué? yo he dado una puerta abierta no voy a entrar en detalles con ese tema de la puerta abierta pero déjenme explicarlo por qué uso esa frase estoy en apocalipsis acuérdense de eso donde dice una puerta abierta por un lado sabemos que el Señor y la hermana y lo estuvo predicando en la convención ahora en semana santa cuando vino a León Guanajuato y ella estaba hablando de cómo esa puerta había sido abierta para ustedes para que entraran a donde está el nombre cautivo y el Señor dijo yo he abierto delante de ustedes esta puerta para que vayan y tomen cautivo el nombre bueno lo tomen cautivo para ustedes ese nombre que está cautivo y yo les hice varias demostraciones hablándoles en qué consiste este asunto de tomar el nombre para que pudiéramos nosotros prepararnos para ir en el arrebatamiento bueno no voy a entrar en esa materia pero si saben lo que estoy hablando o cuantos no saben nada más oigo aquí dos personas los demás a ver tantito un segundo los de allá atrás son los que menos entienden creo o reciben pónganme atención por favor estoy estoy diciéndoles estoy diciéndoles que el Señor abrió una puerta para que tomáramos el nombre que está cautivo lo tomáramos para nosotros porque mientras ese nombre no lo rescatamos y yo les dije ese nombre estaba cautivo en la en el corazón de cada uno de nosotros ese fue el punto y les dije que teníamos que rescatar ese nombre no en forma colectiva para todos sino que cada quien tenía que rescatar ese nombre de manera individual para que este nombre los ayude a irse en el arrebatamiento y no solamente eso sino ganar la batalla a la que ahorita estoy haciendo referencia desde por la mañana y lo voy a continuar también para mañana con ustedes entonces el punto era hermanos que el Señor abrió una puerta y yo pregunté cuantos están conscientes de este tema que tuvimos ya con anterioridad pero veo que solamente dos o tres personas me dicen amén quiere decir entonces que no todos están o se acuerdan o que pasó entonces no tendrá meses bueno la hermana lo habló en convención bueno pero ok ok ya los voy a dejar en paz pero créanme hermanos que miren si ustedes no están almacenando la palabra de Dios hermanos yo no sé que van a hacer yo no sé que va a suceder entonces hermanos no puede ser ya esto así no estoy enojándome no estoy regañando a nadie solamente quiero hacerlos conscientes de que el Señor les está dando pero ustedes se dejan arrebatar porque les interesan más sus propias cosas personales de ustedes que caminar en la palabra del Señor y están más empeñados y saben que se le llama a esto una manera de ser distraídos de ser guiados por otro o por otra cosa a fin de que pierdan la visión en otras palabras el Señor dijo cualquiera que quiera venir en pos de mí lo voy a parafrasear así tomándome versículos ponga su mano en el arado y cuídese de no mirar atrás para nada bueno ustedes saben bien el texto el otro día lo estábamos citando en la mañana apenas la semana pasada y bueno ok entonces cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí entonces hermanos si ustedes están oyendo la predicación el estudio como le quieran decir pero mañana ya no sabe nada bueno no puede ser posible la palabra debe de continuar debe de ser algo que esté en sus corazones están oyendo eso entonces hermanos vamos otra vez al punto de yo he abierto una puerta ya quedó entendido ese punto abro la puerta porque por ahí si entra un poquito de ahí siento que estoy en mi jugo apocalipsis 3.8 gracias hijo así es así es gracias vayan para allá a mí se me se me hace que necesitamos repasar ese pequeño concepto no lo voy a hacer solamente quiero ir al punto donde estoy hablando sobre esa puerta abierta alabado sea nombre señor fuerte como dice yo conozco tus obras he aquí he dado una puerta abierta delante de ti la cual ninguno puede cerrar porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre ahora déjenme amados por favor por favor pónganme toda su atención voy a tomar ese concepto de que yo he abierto una puerta y que nadie puede cerrar por favor pónganme toda su atención porque le voy a dar dos corrientes a ese versículo escúchenme por favor le voy a dar dos corrientes número uno lo que ya les he enseñado y que la hermana Higgs estuvo enseñando también durante mucho tiempo sobre ese asunto una puerta abierta que ha estado cerrada durante milenios de años Sharmakundar Vajaya ha estado cerrada durante milenios cuáles cuáles son esos milenios de años o estado de tiempo el tiempo el tiempo que tiene cautivo el nombre Yahweh cautivo en las redes de Leviatán y que Leviatán ha puesto cercos alrededor de él todo ese tiempo de milenios de años el nombre ha estado cautivo y que nadie amados míos escúchenme y que nadie excepto puedo decir la hermana Higgs y creo que puedo decirlo sin temor a equivocarme ella es la única que ha propagado este mensaje hablando de que cada uno de nosotros tenemos que ir y rescatar ese nombre pero esa puerta ha estado cerrada por milenios de años en este tiempo que la hermana empezó a hablar de eso yo empecé por mi lado o sea por mi lado Dios trajo algo en mi corazón y en mi vida para poder compartirles a ustedes este asunto entonces esa puerta ha quedado abierta Dios ha abierto esa puerta para que para que ustedes vayan y tomen ese nombre para ustedes quedó entendido y dice una puerta que nadie puede cerrar ahora ahí está el concepto escuchen esto ahora el Señor se los dijo a ustedes hace varios meses atrás a través del estudio aquí en la palabra de Dios donde proféticamente el Señor dijo que iba a abrir él una puerta para que todos estos demonios Shadim y todos estos demonios hermano que hoy conocemos y que ustedes han estudiado o yo les he dado estos estudios a Dios sea la gloria entonces ustedes saben que el Señor ha abierto una puerta para ellos escúchenlo esa puerta está abierta pero que creen nadie la puede cerrar así que si ustedes están pensando por qué no nos tomamos de las manos por qué no oramos por qué no hacemos un ayuno de 40 días y 40 noches y cerramos esa puerta están poniéndome atención ahora yo les hago una pregunta sería bueno sería acertado hacer esta situación bueno yo te entiendo lo que estás diciendo a ver lo están apreciando así como ella lo está apreciando seguro o sea no podemos pedirle a Dios que la cierre porque es algo ilógico no va a haber batalla y no va a haber manera de demostrar exacto perfecto entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a unirnos para cerrar esas puertas para orar y ayunar o qué necesitamos hacer díganme los santos prepararnos para pelear la batalla la batalla es inevitable la batalla es inevitable y lamentablemente amados míos voy a parecer un cuchillito de palo pero la verdad es de que muchos cristianos no están preparados para esta batalla si no han ganado batallas de muchos años atrás puesto que se han ido de la iglesia se han ido a casar con gente inconversa se han ido a presentar ante un cura un sacerdote católico para unirse en matrimonio han llevado a sus hijos a bautizar ante esos tres demonios con que bautizan la iglesia católica y han hecho todo eso como van a ganar como van a ganar la batalla que en este tiempo van a tener que pelear y Dios va a incluir en esa batalla a cristianos desertores porque hay cristianos que han desertado y están yendo a doblarse ante San Judas Tadeo y han puesto sus ofrendas en los altares para los muertos como puede entonces hermanos míos ganar esta batalla final y no porque ya hayan desertado y se hayan vuelto apóstatas no porque se hayan vuelto apóstatas Dios ya los relegó ya Dios los dejó no ellos van a ser la primer carnada Dios tenga misericordia de esas gentes Dios tenga piedad de esos jóvenes de esos matrimonios que han desertado porque creen que Dios los ha abandonado ellos son los que van y como punta de lanza son los primeros que van a ser devorados por estos demonios fieros santos no estoy jugando con ustedes ni estoy jugando a espantarlos estoy hablando cosas demasiado serias un apóstata es lo peor que Dios puede tolerar y que Dios puede soportar un apóstata que habiendo conocido a Dios y le da la espalda a Dios yendo a adorar a sus ídolos que nunca le fueron conocidos y hubo gente aquí en esta iglesia que fueron niños que danzaban que tenían la danza del padre y del hijo y que muy pocas personas lo han tenido pero que ahora por haber escogido un muchacho católico gediondo ahora están doblando sus rodillas a este tipo de ídolos apestosos y no crean que porque ya hicieron eso Dios ya no tiene trato con ellos porque cuando ellos fueron presentados y dedicados aquí en la iglesia se firmó un pacto verid un pacto verid que no va a ser burlado ni escarnecido jamás 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 bendito bendito el señor así que hermanos esa puerta está abierta y ahora esta batalla no podemos nosotros evitarla ustedes pueden ver la historia de las batallas del pueblo de israel y eran diezmados o sea eran mermados sus ejércitos vamos a tomar como antecedente uno de ellos el señor les dice al pueblo de israel es necesario ir a la batalla ahora oigan eso estoy parafraseando pero veanlo es necesario ir a la batalla entonces el rey david se propone ganar la batalla y dice que vaya la tribu de rubén señor va a ir la tribu de rubén estás de acuerdo pero quien dio la orden bueno ok yo estoy haciendo un ejemplo ok no llevo el orden es eso es eso el orden ok me estás diciendo no pero oye oye escucha fíjate bien escúchenme david dijo señor va a ir rubén es un ejemplo pues un guarimome entonces que paso dice señor va a ir rubén dice señor pues que vaya y perdieron la batalla y así así dice hasta que llegó el momento que david dice oye señor no no se puede y empezó a enojarse en contra de dios pero por qué por qué se enojó y qué fue lo que pasó él nunca preguntó a dios nunca le dijo señor quien va a ir a la batalla nunca pidió la voluntad exactamente vean lo que yo les decía acerca de estos demonios que se oponen para el plan maestro de dios el propósito de su voluntad el conocimiento la palabra de dios etcétera etcétera está entendido eso así que hasta que él pidió y le dijo señor quien va a ir a la batalla entonces dice ahora va a ir judá y cuando fue entonces ganaron la batalla pero porque dios sabía pero david dijo vamos a ir a pelear pero te acuerdas de eso de todavía me acuerdo de los comos y los por qué los comos y por qué de dios los comos de dios cómo va a ser la batalla señor cómo se va a ganar cómo eso nunca lo preguntó entonces no es de que no es de que simplemente ya llegué sino cómo vengo ven eso si o sea no es tanto de que señor ya llegué no es cómo vengo vengo dentro del plan maestro de dios vengo dentro del plan maestro de dios vengo dentro del propósito de su voluntad vieron eso así que entonces mis hermanos la batalla el señor jamás les dijo saben que oren ayunen clamen a mi nombre y yo prohibiré esta batalla ese es el punto me estoy dando a entender ese es el punto se entiende no vamos hermanos a orar ni ayunar para evitar esta batalla la puerta ya se abrió y el señor dice ahora peleas porque peleas la lucha es inevitable la batalla es inevitable así es venía a la guerra y dios no les decía ah pues yo los voy a proteger hijos no van a ir a la guerra o sea oren ayunen y va a ir fulano que tal no la batalla no miren dios es un dios que no conoce derrotas dios es un dios que no se cuartea ante el enemigo si no es de que simplemente dice cúbranme guárdenme cérquenme porque viene el enemigo y me quiere destruir así que entonces todo el ejército está luchando y usted estará guerreando si esta ciudad la casa de dios si usted tiene un cargo público en el servicio si está dirigiendo el servicio si dirige el culto de oración si predica si enseña si usted está en el teclado si usted está barriendo la iglesia si usted está tocando la batería si usted es el que va a llevar la oración hermano usted debe entender desde el momento que Samuel sube aquí arriba sabe que ahí están los demonios buscando la manera de oponerse a la alabanza y saben quien a quien va a usar estos demonios a ustedes que no están de acuerdo como caca porque de tu agrado y de tu y hasta vienes y dices ay si estuviera en la iglesia fulana no apenas los levitas van subiendo y ya estoy danzando ay perdóname que te diga no sé qué cosa hermano el que alaba a Dios no importa quien vaya simplemente hermano alguien que tome el clarín de guerra alguien que tome el shofar de la guerra y no importa quien lo esté haciendo sonar lo importante antes de que de acuerdo a la voluntad de Dios está llamando a la batalla y que la alabanza sea una alabanza guerrera que la oración del que va a orar no venga con palabras de miel diciendo preciosísimo y dulcisísimo señor jesucristito aquí estoy aquí estoy no 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 ese Dios no quiere eso Dios no quiere miel y mantequilla en tus oraciones él quiere la verdad él quiere la verdad y la verdad es de que vengas haciendo guerra en tu oración diciéndole a los demonios que están flotando en el aire saben que la gloria de Jehová está aquí vamos a hacer descender la gloria porque la batalla y la victoria es de Jehová de los ejércitos Jehová aleluya aún si tú estás haciendo el talento si estás haciendo el talento hermano aún hasta con el machete y el cuchillo y los tenedores los estás blandiendo diciendo la sangre de Cristo tiene poder porque eres un guerrero óyelo no hay un lugar en donde tú digas ay es que a mí me tocó cuidar allá la puerta o me tocó cuidar a los que no se deben de caer para no lastimarse aún así eres un guerrero en el ámbito donde Dios te ponga esto queda claro santos aleluya eso y una hermandad así que no es de que tú llegas y por decirlo así verdad no tengo nada contra nadie gracias a Dios la iglesia está llena pero tú llegas y dices yo me voy hasta atrás porque no vengo con ese deseo de guerrear mejor regresate entonces santo aunque estés allá atrás también ahí hay batalla también ahí hay guerra vieron eso así que queda entendido aquí queda entendido de que aquí no hay ni consentidos ni privilegiados ni quien quede exento así es así es miren exacto por eso les digo hermano no porque tú dices ay pero a mí me duele mi cintura y mis piernas están inflamadas pues hermano con inflamación de piernas y dolor de cintura tienes que hacer algo puedes estar sentadito y con la patita mira con la piernita dándole duro machucando la cabeza de leviatán hermano queda entendido somos que cosa guerreros somos guerreros otra vez somos guerreros y venimos a que a guerrear desde el momento que tú entras a la iglesia ya sabes a lo que vienes si así que no vas a llegar donde está mi hamaca donde está mi cunita donde está mi colchoncito donde me duermo no 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 aquí no hay cobijita ni hay nada aquí vienes a guerrear vienes a pelear hasta nuestros hermanos de internet en casa deben estar guerreando deben estar adorando diciendo amén gloria a Dios aleluya señor jesús hasta acá hasta este lugar señor tienes una guerrera un guerrero mis hijos y todos somos guerreros en serio santos tienen que tomar muy en serio todo esto así que miren estamos hablando de la batalla Zabá 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 significa ¿saben qué? una hueste esta es la batalla Zabá deben de entender hermanos que la guerra la batalla Gadol no es contra espíritus escuchen no es contra demonios la palabra Gadol y la palabra Zabá déjenme decirles nuevamente Zabá significa una hueste y es la misma palabra que se usa para decir Jehová de los ejércitos ¿oyeron eso? no es poderoso la batalla Zabá vamos a ganarla es una batalla donde todos formamos parte del ejército de Jehová de los ejércitos usted puede decir hermano pero yo estoy enfermo hermano pero ya usted sabe que que no sé que cualquier pretexto que pueda poner conocen ustedes por qué el señor se enojó en contra de Amalek ¿se acuerdan por qué se enojó Jehová Dios en contra de Amalek si se acuerdan o no bueno para los que no para los que no déjenme decirles allá atrás del ejército adelante iban pues los que llevaban experiencia en batalla si están oyendo eso y luego venían otros de otro grado más abajo y luego más atrás otros de menor grado y más hasta atrás más hasta atrás venían mujeres embarazadas venían mujeres amamantando niños así de que si tú dices no vengo porque estoy amamantando a mi bebé mentira ese bebé estaba en el vientre y sabía guerrear y pelear así que hermano por acá pegado a otra cosa y con sus piecitos alabando al señor o con sus manitas así que no le prohíbas estar en la batalla bueno atrás iban enfermos convalecientes iban ancianos y que hizo Amalek los atacó es decir atacó lo más débil pero no por ahora donde yo quiero centrar su atención de ustedes es en esto eran débiles porque estaban enfermos pero sabían levantar el nombre sabían reprender sabían glorificar el nombre sabían levantar el nombre en medio de su enfermedad a mi nunca se me olvida cuando 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 iba yo por allá por la iglesia de San Pablo en Zaragoza cuando la hermana Graciela era pastora y había había una mujer de más o menos no sé en libras no sé yo no sé nada de libras porque yo vivo en México entonces más o menos esta mujer de haber pesado unos 160 o 70 kilos en serio y era una mujer redonda grande ¿verdad? pero cuando era el tiempo de danzar era la que más brincaba casi un metro de altura brincaba y danzaba al Señor y danzaba al Señor y decía yo ¿cómo puede esta mujer brincar? ni yo que estaba espigadito y chamaquito no podía ni siquiera 20 centímetros en serio yo digo lo que es el poder de Dios lo que es el poder de Dios o sea ella no decía yo no voy a guerrear porque estoy muy obesa no yo me imagino que ha de haber querido tomar vuelo para echarle su peso a Leviatán en serio mis hermanos así de que trabajen o no trabajen miren mañana tenemos una velada y yo sé que van a ir a trabajar algunos pero hermanos si estamos en una batalla en una guerra yo no sé que piensan hacer yo he querido hacer esto desde hace muchos años porque el Señor me lo ha dicho y miren que hemos sentido tanta apatía ante la orden del Señor que Dios nos perdone la verdad pero yo les he venido diciendo todas las iglesias evangélicas todas las iglesias pentecostales bautistas metodistas y de cualquier denominación mañana deberían hacer una velada de oración a nivel mundial todas las iglesias sin que digan ay pero es que yo no soy de aquí es que yo vengo allá es que yo voy a aquel lado es que yo vengo a aquella iglesia aquella congregación hermano todos ya lo dijimos todos somos soldados del ejército del Señor Jesucristo así que hermanos no por eso verdad no por eso uno dice no es que yo quedo exento de esa batalla porque mañana tengo que ir a trabajar el martes tengo que ir a trabajar y algunos por ahí uno uno que anda por allá no es que yo tengo que trabajar es que tengo que trabajar ay Dios mío en vano semejantes brazotes espaldota y no puede uno darle un momento de batalla al Señor decirle Señor aquí estoy vengo a guerrear y vengo a pelear haz de cuenta que soy un un samson pero esos samsones ya no los hay ahora hay samsones de juguete de goma y de y de plástico bueno a ver me los voy a pescar ¿cuantos van a estar en la velada mañana aquí? el pez por su boca muere ok mis hermanos ok estoy bromeando con ustedes pero estoy hablando bien algunos de ustedes se preguntarán bueno ¿cómo puedo hacer un servicio público si estaba a solas con Dios? estamos hablando de todo esto miren porque estoy diciéndoles es como el ejército que Jacob conoció y ya les he mencionado Jacob conoció dos ejércitos el invisible y el natural que su hermano traía con él pero hermanos míos con la presencia del ejército invisible pudo conquistar el ejército visible Jacob 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 la guerra de Daniel escuchen eso Jacob guerreó la batalla la guerra de Daniel a solas con Dios sí sí hermanos estoy diciéndolo bien él peleó una batalla y él hizo un servicio público por eso ustedes pueden decir ¿cómo iba a ser un servicio público si él estaba solo? bueno ustedes pueden preguntar y pueden hacerse esa pregunta no existiría ni un solo judío si Jacob no hubiera ganado esa noche y hubiera atraído el ejército celestial para pelear por él en contra de su feroz enemigo que trataba de evitar su crecimiento y engrandecimiento como una nación de Israel no existiría la nación de Israel si Jacob no hubiera ganado la batalla ahí en ese lugar ¿os están escuchando? miren santos Lucifer está siempre con sus ejércitos tratando de evitar escuchen bien por favor esto y aquí es donde está la moraleja de todo Lucifer está siempre con sus ejércitos tratando de evitar que el pueblo de Dios alcance madurez espiritual y completar el plan maestro de Dios en sus vidas eso es importante saberlo hermanos escúchenlo eso es importante así es esta es una lección fantástica créanmelo vayamos a otra porción de las escrituras para corroborar este principio y darles una lección de lo que es ser un guerrero de oración de Daniel ellos pelearon hermanos míos ellos pelearon de los dos lados de la muralla o de las murallas vamos a ver 824 bendito sea el nombre del señor vamos a ver números 824 a ver vamos a ver ya lo habíamos visto pero quiero que lo lean otra vez vimos el 23 ahora vamos al 24 esto cuanto a los levitas de 20 y de 25 años arriba entrarán a hacer su juicio en el servicio del tabernáculo del testimonio ahora miren una cosa más los míos déjenme decirles como lo hubiera dicho nuestro hermano Godínez que ya está con el señor que recarambas hacen ustedes aquí en la iglesia y de veras vienen a hacerlo es que debe de quedar bien entendido ese concepto santos es que a la iglesia no vengo a vender mis zapatos ni productos de belleza ni vengo a repartir catálogos de belleza y la tanda y que no sé cuánto y que no sé qué no 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 venimos a eso nadie se sienta aludido nadie se sienta aludido vamos al plan serio aquí dentro de la iglesia sí aquí aquí ok bueno se los digo para que se despierten y no duerman no es cierto ok venimos hermano es que esto es lo que nos hace mucha falta meterse aquí en su cabecita y aquí en su corazoncito venimos a una guerra a una batalla vieron eso no venimos hermanos para otro tipo de menesteres venimos exclusivamente a darle un servicio a nuestro dios por eso estamos viendo ese versículo por eso lo estamos viendo en hebreo en hebreo este versículo que ustedes acaban de leer dice de esta manera ellos los levitas irán a pelear en la guerra del tabernáculo del testimonio pero ahora quiero que oigan esto ellos los levitas irán a pelear en la guerra del tabernáculo del testimonio donde es ese lugar donde lo tenemos aquí en la parte de arriba aquí es donde tenemos la batalla aquí es donde se gana esa batalla santos por eso este es el tabernáculo del testimonio aquí este es el lugar santo pero el lugar del testimonio es el lugar santísimo aquí es la la guerra aquí es la batalla santos vieron eso así que nosotros venimos a la a la iglesia y ya debemos venir listos para guerrear hermano está quedando entendido miren santos miren santos así es que cuando así que cuando lo enfrente no se paralice de miedo no se ponga a temblar y diga es que a qué me trajeron aquí a qué vine me dijeron que aquí todo era paz si paz paz con satanás y paz y paz y paz y aquí no viene usted a otra cosa más que eso vino usted a una guerra así es entonces se acuerdan de ese versículo al que jesús dijo yo no he venido a traer paz sino guerra vieron eso yo he venido a traer guerra yo no yo nunca les dije que iba a traerles paz cualquiera de ustedes que me siga debe venir bien armado porque la guerra está ahí la batalla está ahí santos estoy dejándolo claro amados míos así que entonces hermanos míos cuando llegue esto no se paralice de miedo así que solamente hermano es como una ocasión estaba yo estaba yo ahí en la iglesia de de Ayotla estábamos en un culto de de escuela dominical verdad y estaba estaba pues tratando de bueno dándoles la palabra vamos y estaba estaba dando el mensaje y todos los hermanos estaban unos se cabeceando otros ya hasta se habían recostado en la banca de enfrente y ahí estaban cuando agarro y les digo lago por favor no se muevan están bajando de un carro a un hombre que viene encadenado trae cadenas en los pies y en las manos está echando espuma de la boca y los hermanos estoy seguro que muchos de ellos les dio diarrea en ese momento se les fue el sueño se les fue todo pobrecitos yo creo que nunca debía haber hecho eso nunca debía haberlo hecho porque la verdad que se espantaron como no tienen idea ¿vieron eso? así que no venimos a dormir ¿venimos a qué? a guerrear a ganar la batalla o venimos a ser perdedores no santos no venimos para ser perdedores venimos para ganar una batalla para ganar una batalla así que no venimos a ver si puedo sino porque puedo vengo gloria al señor así que amados míos no se me vayan a rugar mañana porque a las doce empieza la guerra a las doce estas gentes matan asesinan beben la sangre de sus de sus víctimas y empiezan a blasfemar contra la sangre y empiezan a hacer lo peor que nunca pueden hacer lo hacen en ese momento pero lo que no cuentan es que vamos a estar un pequeño grupo como el de Gedeón ¿verdad? vamos a estar un grupo como Gedeón de trescientas gentes que van a levantar el nombre del señor ¿ven eso? no necesitamos que vengan los dos mil dos mil que acostumbran a venir todo el tiempo no no los vamos a dejar entrar solo vamos a dejar entrar a trescientos cuando dice el texto también hermano Daniel es Mateo diez treinta y cuatro y treinta y cinco cuando dice también que pondrá al padre contra al hombre contra su padre a la nueva contra su suegra y a la hija contra la madre ¿a qué se refiere? cuando estos no quieren buscar a Dios y te son estorbo para buscar al señor él viene él viene a ser causa de guerra entre la nuera o la suegra que no quiere buscar a Dios y la nuera si quiere buscar a Dios y entonces dice yo vengo a hacer una guerra entre ustedes le presento una batalla ustedes saben si ganan la batalla en favor mío o lo ganan en favor de la suegra para decirle está bien suegrita si quiere que le vayamos a dar vuelo a la hilacha pues vamos a ir a darle vuelo porque no con tal de que estemos bien así que muchas las veces ustedes han encontrado a esos peores enemigos que son a veces el esposo a veces el esposo no quiere que tú busques a Dios y preferiría que fueras que fueras una persona malvada a que vayas y te conviertas a Cristo y eso es una guerra en el hogar en la familia si la respuesta si ustedes han llegado y ustedes han llegado a preguntar por qué el apóstol Pablo dice que debemos luchar en contra de poderes espirituales es decir potestades o poderes políticos esto es poderes políticos tiene que ver con fuerzas que tratan de evitar que la verdad sea mantenida en lo alto o que ella llegue a ser conocida ahora ya saben lo que son los políticos si los espíritus políticos evitan que la verdad sea conocida así que miren si hablamos de Ciro Ciro contribuyó a que la verdad fuera conocida esto lo hizo mandando al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén financiando sosteniendo y brindando protección y ayuda al pueblo de Dios pero hermanos eso no podría haberse llevado a cabo sin la presencia personal del Señor yendo a pelear por ellos y la ayuda del arcángel Miguel así que Miguel fue un personaje bastante importante en la batalla para ganar estas guerras en las que Daniel se encontraba permítanme solo ya para terminar preguntarles algo ustedes que ustedes creen que el Señor va a venir y bajar personalmente a pelear que es lo que el Señor está haciendo en este mismo momento que tipo de pelea está librando en este momento acaso el Señor no le dijo que se sentara a su diestra mientras ponía a sus enemigos por estado de sus pies estoy haciendo preguntas como va a llevar a cabo la batalla como va a ganar la batalla o sea vuelvo a repetirles como Dios va a venir personalmente él va a venir personalmente y va a pelear la batalla como va a ganar el Señor la batalla es una pregunta exacta exactamente a través de ustedes que son sus guerreros exactamente oyeron eso vieron eso así que no esperen que el Señor venga y esté aquí personalmente ustedes son sus guerreros exactamente ahora déjenme decirles por último entonces esta es una batalla que mañana vamos a ganar pero la vamos a ganar en el nombre del Señor pero por el otro lado escúchenme quien va a pelear nosotros nosotros vamos a pelear están oyendo ahora eso así que no se me cuartellen no se me cuartellen manténganse hermano en la raya en la línea porque nos espera una bonita y hermosa batalla ganada por fe amén quedó entendido así que entonces mis hermanos espero que ustedes hayan aprendido algo en esta hermosa tarde voy a tratar de dejarlo hasta aquí porque mi voz ya no me permite ir más allá así que él va a ganar la batalla a través de nosotros él es el Cristo que está dentro de nosotros y el Espíritu Santo ungiendo al Cristo que está dentro de nosotros así que Cristo descendió personalmente en el caso de Daniel en ese tiempo él no había muerto ni había resucitado así que vino a él y peleó contra los reinos de este mundo ahora él se encuentra sentado a la diesta de Dios el Padre este es el propósito de Dios de llevarnos al Padre para que el Padre nos dirija como a un grande y gigantesco ejército de guerreros para poder establecer el plan maestro de Dios aquí en la tierra y en todo lugar pero lo va a lograr a través de quién a través de sus guerreros quedó entendido santos así que hermanos el Señor nos dijo proféticamente hace unas semanas atrás cobardes no los necesito el Señor lo dijo claramente los cobardes estarán allá afuera no los necesito aquí el dijo necesitamos gente determinada tampoco necesitamos ir al 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 Señor para decirle Señor compadécete de mí yo no puedo guerrear no puedo pelear eso es desertar así que o peleamos o peleamos o peleamos o peleamos quedó entendido así que hermanos el Señor los espera mañana así que vamos a darle gracias a nuestro Dios hermanos amos da gracias al Señor bendito sea su santo nombre gloria a Dios aleluya vamos a orar démosle gracias a Dios por lo que en este día hemos podido dar un servicio a nuestro Dios amén aleluya bendito Dios te alabamos y te bendecimos en grande manera mi Dios venimos a agradecerte con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas mi Dios por la oportunidad que tú nos has dado Dios en este día de poder estar aquí en tu casa de oración Señor Dios dando un servicio Señor Dios que ha salido de nuestro corazón Señor esperamos haberte agradado esperamos Señor haberlo hecho de la mejor forma confiando Señor Dios sobre todo que tu Espíritu Santo ha venido Señor Dios y ha envuelto nuestras vidas guiándonos Señor Dios para hacer las cosas de la forma en la cual a ti te agradan mi Dios porque solamente el Espíritu Santo conoce la forma en la que a ti oh Dios te agrada que te alabemos en la forma en la que a ti te agrada que levantemos tu nombre que exaltemos tu precioso nombre Señor Dios gracias Espíritu Santo por tomar nuestras vidas gracias mi Dios por lo que hemos recibido de tu hermosa palabra en esta hora Señor Dios gracias porque todo ha servido para nuestra edificación para nuestro crecimiento para nuestro aprovechamiento Señor Dios y ahora queremos pedirte y rogarte Señor Dios que esta palabra que nos has dado Señor Dios venga a dar su fruto en nuestras vidas Señor que venga a ser una realidad en nuestra vida que no seamos solamente oidores sino que aprendamos a ser hacedores de tu palabra que no nos llenemos de temor Señor Dios porque tú no nos has dado un espíritu de temor ni de miedo sino que nos has dado un espíritu de valentía Señor Dios para poder pelear para poder enfrentar la batalla y la guerra Señor Dios tú has puesto en nosotros Señor Dios la naturaleza del caballo de la fe para que podamos Señor Dios enfrentar la lucha enfrentar la guerra enfrentar Señor Dios lo que está viniendo a esta tierra y a la vida de cada uno de nosotros Padre eterno ahora te rogamos Señor Dios que tú hagas Señor Dios crecer las semillas de tu palabra de tu verdad en nuestros corazones mi Dios por favor te lo pedimos y gracias te damos por la vida de tu siervo porque tú lo has mantenido con fuerza mi Dios porque tú le has dado la fortaleza mi Dios para que podamos recibir la palabra que tú nos has dado mi Dios eterno gracias te damos precioso Jesús muchas gracias en el nombre de Jesús amén aleluya gracias solamente solamente para nuestros hermanos de internet les comento si Dios quiere mañana estaremos transmitiendo a través del facebook que es el facebook si usted no tiene acceso al facebook puede enviar una solicitud de amistad para que pueda usted ingresar y estar en vivo en nuestros estudios para que pueda usted mantenerse tenemos nuestro estudio a las 8 de la mañana mañana 8 de la mañana por medio del facebook le repito a mis amados hermanos de internet si por alguna razón necesita y desea estar con nosotros en vivo por el facebook envíe una solicitud de amistad para que usted pueda tener acceso creo que hay muchas personas que han estado entrando sin tener una una solicitud de amistad pero bueno como quiera que sea yo no sé mucho de esto no sé nada de este asunto de computación solo sé que si usted desea estar con nosotros será bienvenido y si quiere estar con nosotros pues y no puede envíe una solicitud de amistad con gusto le daré aceptación para que usted pueda recibir la palabra del señor hermanos pues vamos a ponernos de pie no se vayan sin dejar su ofrenda para el internet por favor no se vayan sin dejar su ofrenda para la internet así que bueno si lo si lo hiciéramos rápido tenemos rapid tenemos tiempo nada más que no me gusta hablarlo por internet pero hermanos tenemos un pacto me da de sostener la internet así que hermanos aquí adelante es donde ustedes dejan su ofrenda para la internet sean tan amables por favor sean tan amables sean tan amables rápido mis hermanos rápido para que nos vayamos miren Dios está deteniendo la lluvia hasta que ustedes lleguen a casita ándale hermano gloria a Dios voy a pedir más tú eres el que pides más es el que pides ay mi vida déjame ahorita que se junte no tengo no tengo mi amorcito sí hijo gracias gracias Dani bueno acuérdense mis hermanos de internet acuérdense que la iglesia del cantar de los cantares está bastante alegre contento y feliz por tener una hermosa audiencia de internet y ellos con gusto pues vienen a dar una ofrenda para sostener la internet vamos hermanos no se queden sentados córrele hermano gracias hijo dile a tu papito que gracias córrele Nietzsche faltan muchos hermanos faltan muchos Adrián también falta por eso viene ahorita temprano dice no no me quiero quedar sin esa bendición hermano mire Dios me lo bendiga mucho muy bien hermanos gracias a Dios bueno pues mientras los demás pasan a dar hermanos faltan muchos faltan muchos vamos a despedirnos y vamos a darle la gracia a nuestro Dios en este momento nuestro bendito Señor Dios y Padre eterno quiero agradecerte Señor Dios la oportunidad que tú nos diste de haber estado en estos momentos Señor recibiendo tu palabra quiero darte las gracias por mis amados hermanos que por internet estuvieron con cada uno de nosotros también formando una sola familia mi bendito Dios y Padre eterno vamos a nuestros hogares yo te ruego Señor que guíes aquellos que traen su vehículo para regresar a casita Padre pon tus manos sobre ellos limpia el camino de toda sechanza del maligno de todo accidente de toda situación o circunstancia que quiera causarle un daño a sus vidas desde aquí Señor yo te ruego que tú los pongas en tus manos que tú seas un Dios admirable y maravilloso lleno de toda gracia y de toda verdad Padre para que sus vidas sean altamente bendecidas Padre en el nombre de Jesucristo danles tu bendición gracias por detener la lluvia Padre a fin de que ellos lleguen a sus hogares guarda su caminar guíalos con bien Padre eterno conforme a tu gracia y misericordia y que todos vivamos Señor en armonía y en comunión con tu verdad y tu palabra Señor todo te lo rogamos todo te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo Señor como sumo sacerdote danos Señor tu gracia y tu bendición gracias bendito Padre Dios en este nombre que es sobre todo nombre gracias mi Dios bendícenos con toda bendición de lo alto aleluya Jehová te bendiga y te guarde haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz amén bendito sea el nombre del Señor déjenele mis niños y chino 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 capuchino